Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 24 de junio del 2016. Y os voy a hablar sobre cómo hacer modelos en 3D en FreeCAD para importarlos en nuestras placas en KiCAD. De esta manera podemos modelar los componentes en 3D y visualizarlos desde KiCAD. El ejemplo que os voy a hacer, que es una placa hola mundo muy sencillita a la que le añadiremos un componente en 3D, pues está en el repositorio, en el GitHub de este videoblog, en el 21, así que si lo queréis probar, pues os clonáis este repositorio y tenéis acceso a todo lo que os voy a enseñar ahora. Lo primero que hacemos es que abrimos el KiCAD, ya supongo que lo tenéis instalado. La versión de KiCAD que estoy utilizando es la última estable, la 4.0.2. Y lo primero es que vamos a abrir este proyecto que lo he llamado TestLED, que es una plaquita muy sencilla que solo tiene un LED. Yo aquí ya lo tengo abierto porque se me abre por defecto, pero para abrirlo iríamos a File, Open Project, le damos aquí y se nos abriría el proyecto. Hay varias carpetas en el proyecto, en esta de Packages 3D, esta es la que utilizo yo para guardar los modelos en 3D de los componentes, pero podéis crear la carpeta que vosotros queráis. Vamos a echar un vistacillo al esquema de esta plaquita que es muy sencilla, solo tiene 3 componentes, sería un conector de 3 pines, un LED y una resistencia. Y este es un componente que está pensado para que si lo enchufas, por ejemplo, a una iZoom Alhambra, pues que puedas encender y apagar el LED desde tus circuitos, o desde un Arduino, o desde donde tú quieras. Bien, pues vamos a ver el PCB. Si pinchamos aquí, nos aparece el PCB, que ya veis que es muy sencillo, esta es la placa, aquí le he puesto un conector acodado de 3 pines, estas son las, la huella del componente, estas son todo componentes SMD. Si le damos aquí a View 3D Viewer, obtenemos una vista en 3D de la placa, que nos aparece lo que sería la placa, las serigrafías, los pads y las pistas, pero no nos aparecen los componentes. A lo mejor a vosotros si os visualiza de otra manera, todas estas opciones de visualización las podéis cambiar aquí. Yo tengo activado el modo realista y podéis cambiar todo lo que queréis renderizar, así como los colores de la placa, etc. Yo le he puesto una placa de color verde, que suele ser la típica. Bien, pues lo que vamos a ver es como usando FreeCAD, pues podemos modelar un componente y meterlo aquí. Vamos a modelar el LED y lo vamos a poner aquí, pero vamos a hacer un LED muy cutre, vamos a hacer solo un boceto muy sencillo, para que el tutorial sea muy rápido y luego ya vosotros podéis hacer vuestros modelos refinados o podéis importar otros modelos y los metéis aquí. Cerramos esto, abrimos el FreeCAD, que yo aquí ya lo tengo arrancado, vamos a crearnos el componente, lo vamos a hacer muy rápido, para ello simplemente el borrador del modelo que vamos a hacer va a ser un paralelepípedo, así que para ello vamos a crear un sketch en el plano XI, creamos un rectángulo, va a ser un componente muy pequeñito, claro es para un LED SMD, es un componente muy pequeño, creamos aquí el rectángulo, este rectángulo lo vamos a centrar en el origen, le damos aquí, le damos a, aplicamos la simetría, aquí, ahora lo vamos a acotar, le vamos a dar las dimensiones que tiene, que estas yo ya las tengo calculadas, que serían 1,65 milímetros, fijaos que pequeñito es el componente, y de, en el eje de las I es, una altura de 0,725 milímetros, ay, perdón, perdón, 700, no, 0,725, aquí tenemos nuestro rectángulo, pues ahora esto lo cerramos, lo extruimos, muy poquito, 0,65 milímetros, y aquí tenemos, pues nuestro paralelepípedo, para, es el boceto del LED, vamos a hacerlo un poquito más, para que quede más bonito, vamos a redondearle las aristas, pero bueno, no vamos a perder mucho tiempo, porque simplemente quiero que veáis cuál es el proceso de, de cómo exportar esto, importarlo desde KiCAD, pero bueno, para que sea un poquito menos simple, vamos a redondear las aristas, nos vamos aquí a par, redondeamos aquí, le metemos un redondeo de, por ejemplo, 0,1 milímetros, y este sería nuestro modelo del LED, no es un LED de verdad, es simplemente un modelo para probar. Ahora, es importante, lo podemos dejar así, ya está, y lo exportamos, pero a mí me gusta darles materiales, este componente solo tiene una parte, si el componente tiene distintos materiales, lo modelamos como objetos diferentes, y a cada uno le damos un color y un material. Aquí, pues para hacer una prueba, le vamos a dar un material metalizado, y vamos a ponerle un color, pues bueno, así, como un azulado grisáceo. Insisto que esto no es real, el componente real no es así, pero simplemente es para que veáis el ejemplo. Veis, ahora, al decir que es un metal, pues refleja la luz de diferente manera, y le da un aspecto un poquito más realista. Bueno, pues una vez que tenemos modelado nuestro componente, o lo hemos importado de alguna biblioteca, o un fichero step, le hemos dado ya el color y el tipo de material, lo seleccionamos y lo exportamos como vrlm 2.0, es decir, esta aquí, vrlml versión 2.0, yo aquí ya el componente lo tengo creado, vamos a llamarlo, por ejemplo, myLED, yo como ya lo tengo hecho, pues me lo va a sobreescribir encima, y nos volvemos ahora al keycat, y aquí con el botón derecho nos vamos sobre el componente al que le queremos asignar la forma en 3D, seleccionamos el footprint de uno, y le damos aquí a editar sus parámetros, lo que nos aparece es esto, esto tiene todos los parámetros de lo que sería la huella del componente, la referencia, el valor, la orientación, etcétera, y en la pestaña de 3D es donde le podemos indicar el modelo 3D que queremos cargar, así que vamos a añadir una nueva forma en 3D, cargamos la que nosotros hemos creado, myLED.wrl, me dice que si quiere un par relativo, yo le digo que sí, pero ahora esto lo vamos a cambiar, le vamos a editar el nombre del fichero, porque queremos hacer que esto sea multiplataforma, queremos que nos funcione en todos los sistemas operativos, y que encuentre mi componente en 3D en todas las plataformas, así que lo que hacemos es que ponemos un path relativo al directorio donde se encuentra nuestro proyecto, que esto lo hacemos con la variable de keycat, que llamamos keyprjmod, aquí es donde está nuestro proyecto, luego está la carpeta package 3D, que esta la he creado yo, donde meto los modelados en 3D, y ya le damos al ok. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que en esta versión de keycat, y las anteriores de la 4.0.2, él espera que el fichero en vrlml está en pulgadas, nosotros en FreeCAD lo hemos hecho en milímetros, en el sistema internacional, con lo cual simplemente aplicamos un factor de escala, y le decimos que todo, queremos que lo multiplique por el factor de escala 3937, para convertir de pulgadas, de milímetros a pulgadas, 3937, 0,3937, seguramente ya en las siguientes versiones de keycat esto lo modificarán y nos permitirá meterlo en milímetros, así como también no solo importar ficheros vrl, sino también en step. Pero bueno, de momento es lo que hay, así que ponemos aquí el factor de escala, le damos al ok, y ahora si ya visualizamos nuestro componente, pues vemos que efectivamente, se nos ha cargado este modelo cutre, o muy simplón, del led que hemos puesto. Así lo tenemos. Recordar que en la biblioteca de componentes de FreeCAD, hay una parte que tiene muchos componentes electrónicos, aquí en Electrical Parts, Electronic Components, todo esto de aquí, tenéis las fuentes en FreeCAD de todos los componentes de resistencias, de conectores, de todo tipo de cosas, que las podéis abrir, las podéis editar para ver cómo están hechas, le podéis cambiar los colores, le podéis cambiar los materiales, y eso lo podéis exportar a vuestros diseños electrónicos. Y si algún componente veis que no está, pues estaría muy bien que lo migraseis, y que mandaseis un pull request, para que así entre todos, hacemos que la biblioteca sea cada vez más grande. Esto es todo, desde Bihuana Academy, que el hardware libre, os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!